Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo un recopilatorio de la información que tenemos sobre el futuro del Cosmer. Este vídeo no va a tener spoilers de la trama de ninguno de los libros, aunque es cierto que hablaré de lo que Sanderson haya dicho sobre futuros libros, como por ejemplo de que irá a la era 3 de Nacidos de la Bruma, o que flashbacks habrá en el segundo barco del archivo de las Tormentas. Si esto son cosas que no quieres saber, eres libre de dejar de ver el vídeo. Dicho esto, antes de empezar quiero dejar una cosa muy clara. Excepto posiblemente lo que hace referencia al Metal Perdido o al quinto libro del archivo, todo lo otro de lo que voy a hablar son cosas que Sanderson ha dicho que tiene intención de hacer o que le gustaría, pero que en ningún momento son definitivas, por lo que pueden sufrir cambios en mayor o menor medida, o incluso pueden llegar a no hacerse. Con esto no quiero decir que a lo mejor no haya un segundo arco del archivo, porque esto va a ser seguro, pero es posible que el personaje que estaba previsto para el séptimo libro acabe siendo el del octavo y viceversa, el del octavo acabe en el séptimo. Ahora sí, empecemos. Como ya es costumbre en el canal, el vídeo lo he vivido por sagas del Cosmer, y dentro de cada una hablaré desde lo que es más seguro hasta lo que son solo ideas que ha ido soltando Brandon. Ya que fue su primer libro publicado, empezaremos por el Antris. Por ahora tenemos un único libro, pero Sanderson ya ha expresado su intención de convertirlo en una trilogía. La segunda entrega ocurrirá unos diez años más tarde de la primera y seguirá a tres personajes distintos, concretamente, tres hijos de Kinn y Daora, Khaise, Daorn y Adyen. Al contrario que la primera, esta novela tendrá lugar en el Imperio Fiordiano. De la última novela de la trilogía no tenemos más información que el hecho de que ocurrirá un tiempo después de la segunda. Sanderson tiene intención de escribir ambas historias antes de la tercera era de Nacidos de la Bruma. Aparte de esto, pese a que no forme parte de la saga del Antris, voy a meter también aquí el alma del emperador, ya que ocurre en el mismo planeta y es altamente probable que en un futuro veamos cruzarse sus historias. Sanderson ha dicho que tiene intención de escribir una secuela de esta historia, y pese a que al principio comentó que quería que no estuviera centrada en Shai, la protagonista de la primera parte, las últimas noticias que tenemos respecto a esto es que ha cambiado de opinión, y tiene en mente una secuela directa siguiendo al mismo personaje. Cambiando ya de planeta, vamos a Nalcis con la saga del Aliento de los Dioses. Y sí, igual que con el Antris digo saga, porque pese a que solo hay un libro publicado, Sanderson ya nos ha dicho que tiene intención de escribir una secuela, Nightblood, o en castellano Sangre Nocturna. Creo que se puede deducir por el título que esta historia girará en torno a la espada Sangre Nocturna, y aparte, Sanderson nos ha dicho que ahondará en el pasado de varios personajes de Nalcis. Su intención es escribir esta historia después de las secuelas de Lantris y, posiblemente, también después de la tercera era de Nacidos de la Bruma. Dejando ya Nalcis, otro relato que también va a tener su secuela es la novela corta de Sexto del Ocaso. Es más, de esta secuela tenemos ya un avance, el prólogo, el cual podéis leer en inglés o traducido al castellano por Manu Viciano en la web de Cosmer.es. Os dejaré los enlaces en la descripción, pero antes de que vayáis a leerlo os aviso. Este relato ocurrirá en la era espacial del Cosmer, es decir, mucho más tarde del momento actual del archivo de las tormentas y de Nacidos de la Bruma. Con esto quiero decir que, en palabras del propio Sanderson, contiene spoilers enormes del futuro del Cosmer, así que leedlo bajo vuestra propia responsabilidad. Sigamos con el vídeo. Lo siguiente, pese a que no sea una secuela como tal, es respecto a Arena Blanca. Como ya sabéis, por ahora hay tres cómics de esa historia, de los cuales solo el primero está traducido al castellano. Sanderson ha dicho que tiene intención de hacer un único volumen que contenga los tres cómics, más un prólogo extra de la historia. Es muy probable que Nova no vaya a traducir los actuales volúmenes 2 y 3 y que se esperen a que salga el libro definitivo para traducir y a ese. Aparte, Sanderson ha comentado la posibilidad de que en un futuro haga una reescritura de esa historia en formato prosa, el que suele usar, en lugar del formato cómic. También ha dicho que tiene intención de hacer una segunda trilogía de cómics sobre arena blanca, pero que en este caso ocurrirían en la cara oscura de Taldain, en lugar de la cara luminosa. Antes de llegar a las sagas principales, voy a hablaros de varios libros que Sanderson ha comentado que tiene ganas de hacer que empezarían nuevas historias y no formarían parte de ninguna de las sagas actuales. Uno de ellos es The Silence Divine, una novela que ocurriría en el planeta Ashing y en la que los poderes y las habilidades vendrían dadas por las enfermedades. Es un libro que sería menor y no está muy seguro de que termine escribiéndolo, pues Sanderson ha dicho que debería hacer mucha investigación sobre salud e inmunología antes de esto y su tiempo es limitado. Otro libro sería Aether of Night. Este es un poco más probable que acabe saliendo, ya que fue uno de los libros que escribió Sanderson pero que nunca llegó a publicar. Cuando lo haga, terminará siendo muy distinto a su versión original, y por ahora su intención es que termine siendo una trilogía. La única información que tenemos por ahora es de una World of Brandon que nos indica que en principio el planeta donde ocurriría esta saga está aquí. Saltando a otro planeta, vámonos a Treno. Es cierto que ya existe un relato corto que tenía lugar allí, Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno, pero Brandon tiene intención de escribir una novela con el título provisional de The Dust Brigade que ocurre allí y que involucrará a un grupo de gente que será bastante relevante a nivel del Cosmer. Otro libro que a mí personalmente me causa mucha curiosidad es uno que tiene previsto que ocurra en Luz de Plata, una ciudad del reino cognitivo, que estaría protagonizado por Chris y que implicaría varios miembros de la décimo séptima esquirla. Y ya como ideas un poco menos definidas, Sanderson ha dicho que le gustaría escribir un par de relatos juveniles, uno que ocurre en Primero del Sol, y otro que siga las aventuras de un aprendiz de Hoyt en un planeta menor esquirlado, intentando entender el funcionamiento de su sistema de magia basado en cometas. Y no cometas del espacio, sino cometas de estos. Llegados hasta aquí, vamos a lo que seguramente más estabais esperando, los platos fuertes. Empezaremos por Nacidos de la Bruma. Actualmente, tenemos seis libros publicados, tres que forman la primera era y tres de la segunda. El cuarto y último de esta segunda se va a publicar a finales de 2022. Para más adelante están previstas dos eras más de tres libros cada una. Se desconoce cuántos años escadrianos habrá entre la segunda y la tercera era, pero esta última tendrá una ambientación parecida a nuestros años 80, al inicio de la era de los ordenadores. La idea, por ahora, es que su protagonista sea una chica aterrizana que se dedica a la programación informática y que se verá envuelta en un thriller de espías. La cuarta era también ocurrirá una cantidad de tiempo desconocido después de la tercera, el suficiente como para que la tecnología haya avanzado hasta llegar a la edad espacial, con viajes interplanetarios al más puro estilo Star Wars. Sanderson no es avanzado que Hoyt va a tener un rol protagonista en esta era, y tiene mucho sentido, pues que sepamos hasta ahora, dentro de la línea temporal del Cosmer, estos serán los últimos libros, y no me refiero únicamente a Nacidos de la Bruma, sino a todas las sagas que tienen lugar en este universo. Más allá de estas dos trilogías, Sanderson ha comentado que le gustaría hacer algunas novelas cortas que sirvieran de enlace. Una ambientada en nuestros años 40 que ocurriría entre la segunda era y la tercera, y otra ambientada en un futuro próximo con una temática cyberpunk que ocurriría entre la tercera y la cuarta. Aún así, estas dos son solo ideas que ha mencionado que le gustaría, pero que aún no tiene planeado hacerla. Finalmente, también dentro de esta categoría de ideas, le gustaría escribir una novela corta que narrará la saga de Nacidos de la Bruma desde el punto de vista de Hoyt. Ahora, vayamos ya con el Archivo de las Tormentas. Por ahora tenemos cuatro libros principales del primer arco, y como bien sabéis, en el Archivo de las Tormentas cada uno de estos libros tiene unos capítulos dedicados a los flashbacks de un personaje, en el que nos cuentan su historia pasada. En el caso de los cuatro primeros libros, estos fueron Kaladin, Shalan, Dalinar, y el último compartido por las hermanas Eshonai y Benly. Pues el quinto libro, el que pondrá fin al primer arco del Archivo, tendrá los flashbacks de Seth. Aparte de esto, también sabemos que el prólogo estará narrado desde el punto de vista de Gavilar Collien. En cuanto al segundo arco, que ocurrirá entre 10 y 20 años después del primero, estará compuesto por cinco libros más, y por ahora solo sabemos sus flashbacks. Lift en el sexto libro, Renarin en el séptimo, Shalash en el octavo, Talenel en el noveno, y en el décimo y último, Jasna Collien. Vuelvo a repetiros que esto es solo la intención de Sanderson por ahora, pero que puede cambiar en un futuro. Los que llevéis ya unos años leyendo el Cosmer, sabréis que originariamente, los flashbacks de Seth iban a estar en el tercer libro, y los de Dalinar en el quinto, pero en un update que hizo Sanderson en Reddit en 2015, anunció que había decidido intercambiarlos. Habiendo terminado ya con las novelas principales del Archivo, toca hablar de las novelas cortas. Por ahora, solo tenemos dos, que ocurren, la primera entre el segundo y el tercer libro, y la segunda entre el tercer y el cuarto. Sanderson ya ha transmitido su intención de escribir dos más. Una que en teoría se llamará Horniter, es decir, Comecuernos, y que ocurrirá entre el cuarto y el quinto libro, y otra que ocurrirá antes, entre el primer y el segundo libro. Esta última, en principio tenía que estar protagonizada por Loppen, pero Sanderson ha dejado ver que no está muy convencido de esto, y que a lo mejor lo cambie a algún otro personaje, como por ejemplo Theft. Respecto al segundo arco, no sabemos nada por ahora de novelas cortas, pero si sigue en su línea, podríamos esperar que escribiera una entre cada uno de los libros principales. Ya por último, tenemos una saga que posiblemente sea de las más esperadas. Dragonsteel. A partir de aquí, voy a entrar en spoilers generales del Cosmer, así que si los conceptos de Adonalsium y Skirlas no te suenan, te recomiendo que no sigas, a no ser que no te importen los spoilers generales. Dicho esto, la saga Dragonsteel, pese a que seguramente acabe siendo publicada de las últimas, pues Sanderson ha dicho que quiere hacerla después del décimo libro del archivo, cronológicamente dentro del Cosmer ocurre la primera, pues narra el origen de este universo tal y como lo conocemos. Esta saga nos contará la historia de Hoyt, Frost y todos los portadores y portadoras de Skirlas originales, como Leras, Tanabast o Edgli, entre otros. La historia ocurrirá en Yolen, el planeta de origen de todos estos personajes, y nos contará cómo todos ellos destruyeron y fragmentaron la fuerza primigenia del Cosmer, Adonalsium. Las ideas de Sanderson con esta saga han ido variando a lo largo del tiempo, pero la más reciente es que acabe siendo una trilogía. Desgraciadamente, como ya os he dicho, su intención es publicar Dragonsteel después de terminar con el archivo de las tormentas, por lo que podríamos tener que esperar 15 o incluso 20 años. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, Read and Find Out. Leed y descubrid.